¡Buenos días, Lili! ¡Buenos días, bebés! ¿Están jugando a seguir al líder? ¿Por qué esas caras largas? ¡Oh! ¿Se supone que debían ir al parque acuático hoy, pero está cerrado por mantenimiento? ¡Eso es muy malo! ¡Hace demasiado calor para jugar! ¿Por qué no llaman a Supercamión? ¡Él siempre puede resolver las cosas! ¡El pipapo! ¿Por qué no llaman a Supercamión? ¡Hace mucho calor! ¡Hey, Carl! ¡Lily iba a llevar a los bebés al parque acuático! ¡Pero está cerrado! ¡Y hace demasiado calor! ¿Puedes ayudar? ¡Estupendo! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Ajá! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿En qué te vas a transformar hoy, Carl? ¡Oh, oh! ¡Aprima! ¡Ajá! ¡Carl! ¡Transfórmate! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Super camión! ¡Eres como un parque acuático sobre ruedas! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¿Todos tienen puesto protector solar? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Súper camión está aquí! ¡Y él tiene una sorpresa para ustedes! ¡Wiii! ¡La he muy bien! ¡Como hoy no pudieron ir al parque acuático, ¡él trajo el parque acuático a ustedes! ¡Yahoo! ¡Yahoo! ¡Wiii! 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 ¡Es hora de divertirse, bebés! ¡Vamos a pasarlo bien! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Listos? ¿Preparados? ¡Vamos! Jejee ¡Qué gran día ha sido este! ¡Gracias por hacerlo tan divertido, Super Camión! ¡Diviértanse todos con el sol! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Carl! ¡El camión transformador! ¡Hola, Gary! ¿Qué pasó? ¡Oh, oh! ¡Tu neumático se ha desinflado! ¿Qué harás ahora? ¡Oh! ¡Y hay mucho trabajo por terminar hoy! ¡No te preocupes, Gary! Podemos llamar a Carl, el transformador de camiones, para que te sustituya por un día. ¡Él será capaz de ayudarte! ¡Estupendo! ¡Vamos a encontrar a Carl! ¡Hey, Carl! ¡Gary, el camión de la basura necesita ayuda! ¿Vendrás? ¡Genial! ¡Vamos adelante! ¡En qué vehículo vas a transformarte hoy, Carl! ¡Por supuesto! ¡En un camión de basura! ¡Es el momento para transformarte, Carl! ¡Carl, transfórmate! ¡En primer lugar, la tolva se monta! ¡Ahí va el portón trasero! ¡Ahora el mecanismo de elevación de contenedores! ¡Perfecto, Carl! ¡Ahora vamos a buscar a Gary! ¡Mira, Carl! ¡Gary, el camión de la basura, está esperando por nosotros! ¡Carl está aquí para ayudarte, Gary! ¡Genial! ¡Ahora vamos a trabajar! ¡Perfecto! ¡Es el momento de echar la basura a la tolva! ¡Impresionante! 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 ¡Gran trabajo, Carl! ¡Tenemos solo una bandeja más en la izquierda! ¡Impresionante! ¡Bien hecho, Carl! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Perfecto! Bueno, el trabajo está hecho. ¡Tú has salvado el día de Gary! ¡Muchas gracias, Carl! ¡Es hora de ir a casa! ¡Adiós, Carl! ¡Nos vemos más tarde! ¡Adiós, Gary! ¡Hola, bebés! ¡Parece que se están divirtiendo hoy! ¡Sí! ¡Él es el lindo bebé Tom! ¡Oh, no! ¿Qué pasó con el refalín? ¿Alguien ha estado robando el equipamiento del patio de recreo? ¡Eso es terrible! ¡Bien pensado, bebé Kathy! ¡Super Camión puede ver esto! ¡Mira, Carl! ¡Fuegos artificiales! ¡Momento de partir! ¡Solverte! ¡Solverte! ¡Holverte! ¡Oy, chico! ¡Solverte! 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 ¡Col! ¡Transformate! ¡Col! ¡Eso fue increíble! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Supercamión! ¡Te ves igual! ¿Qué tienes de diferente? ¡Guau! ¡Casi has desaparecido! Tenemos que averiguar quién está robando en el patio de juegos. ¡Buenas noticias, bebés! ¡Supercamión está aquí! ¡Increíble! ¡Si te escondes, atraparás al ladrón en acción! ¡Guau! ¡Eres un camaleón! ¡Casi desapareciste! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Increíble! ¡Si te escondes, atraparás al ladrón en acción! ¡Ustedes también deben ir a esconderse, bebés! ¡Es Tom, la grúa! ¡Síguelo, supercamión! ¡Guau! ¡Súpercamión! ¡Estás prácticamente invisible! ¡Mmm! ¿Qué estará haciendo? ¡Oh! ¡Parece que Tom ha estado pintando todos los juegos! ¡Tom! ¡Tom! ¡Todo el mundo ha estado buscando los juegos! ¡Sabes que no debes tomar las cosas sin preguntar primero! ¡Sabemos que estás tratando de hacer algo bonito! ¿Qué tal si entregamos todos los juegos al patio de recreo hoy? ¡Parece que Tom! ¡Gua! ¡Gua! ¡Wow, Tom! Realmente hiciste un gran trabajo El patio de juego se ve mucho mejor Mmm, tienes razón No sé dónde se fue, Supercamión Muy bien, Supercamión, resolviste el misterio Adiós, bebés, diviértanse Adiós, amigos, nos vemos pronto ¡Hola, Billy! ¡Hola, Charlie! Este nuevo edificio va a ser impresionante ¡Oh, oh! Eso no se ve bien ¡Cuidado! ¡Charlie! ¿Billy? ¿Qué vamos a hacer? ¡Charlie está atrapado! Tienes razón Supercamión puede salvarlo Él puede hacer cualquier cosa Mira, Carl Es la señal de fuegos artificiales Alguien necesita tu ayuda Run, run, run ¡Oh! ¡Oh! Run, run, run Run, run, run ¡Carl, transfórmate! ¡Wow! ¡Eso es increíble, Carl! ¡Eres un taladro gigante! ¡Vamos, supercamión! ¡Charlie te necesita de inmediato! ¡Billy! ¡Supercamión está aquí para ayudarles! ¡No te preocupes, Charlie! ¡Te sacaremos de allí en poco tiempo! ¿Qué debemos hacer? ¡Por supuesto! ¡Puedes perforar el camino hacia Charlie! ¡Alto supercamión! ¡El resto del edificio se va a caer sobre Charlie! ¡No podemos llegar a él de esta manera! ¡Ah! ¿Tú te vas a ir por debajo? ¡Eso es brillante! ¡Espera, Charlie! ¡Tenemos un plan! ¡Supercamión está perforando un túnel para sacarte de aquí! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Funciona! ¡Excelente! ¡Estamos muy contentos de que estés a salvo ahora, Charlie! ¡Gran trabajo, supercamión! ¡Ha salvado el día otra vez! ¡Ey! ¡Tienen razón! ¡No sé a dónde se fue supercamión! ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola, Susy! ¡Son hermosas flores que estás recogiendo! ¡Mira! ¡Allí está Matt! ¡Está pescando! ¡Hola, Matt! ¡Oh, no! ¡Eso es terrible! ¡Susy ha caído en el río! ¡Matt! ¡Susy cayó al río! ¿Qué debemos hacer? ¡Buena idea, Matt! ¡Llamaré a supercamión! ¡Él sabrá qué hacer! ¡Llamaré a supermermo! ¡Ah! ¿Cómo se acuerdas? ¡A una vez, fue jazza! ¡Jazza a la vez! ¡Mirá! ¡Ma! ¡Mirá! 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 ¡Shá! ¡Mirá! ¡Mírame! ¡Mirá! 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 ¡Graciona! Susie necesita tu ayuda, supercamión. Ella ha caído en el río. ¿En qué vehículo te transformarás, Carl? ¿Carl? ¡Transfórmate! ¡No puedo creer que te hayas transformado en un submarino! ¡No puedo creer que te hayas transformado en un submarino! ¡No puedo creer que te hayas transformado en un submarino! ¡No puedo creer que te hayas transformado en un submarino! ¡Rápido! ¡Al río! ¡No! ¡No! ¡Susie! ¡Mira! ¡En el agua! ¡Es supercamión! ¡Súpercamión está empujando toda la arena en el río para aflojar tus neumáticos, Susie! ¡Susie está quitando todas las malas hierbas! ¡Susie está quitando todas las malas hierbas! ¡Lo hizo! Coge esta cuerda, Susie ¡Yupi! ¡Súper camión salvó el día! ¡Y a Susie! ¡Estas son tus flores, Susie! Creo que la lección aquí es que tenemos que tener cuidado cerca del agua. ¡Gracias, Super Camión! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Hace tanto frío afuera! ¿No es así, Bobby? No sé si es seguro estar en el agua con este tiempo. ¡Oh, no, Bobby! ¡Hay mucho hielo en el río! ¡Son icebergs! ¡Esto se ve muy apretado! ¿Crees que podrás pasar? ¡Cuidado! ¡Oh, no, Bobby! ¿Estás herido? ¿Estás bien, Bobby? ¡Espera, Bobby! ¡Ahí está Sam! ¡Sam! ¡Bobby necesita tu ayuda! ¡Está atrapado entre dos icebergs! ¡Puedes, por favor, llamar a Super Camión! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Hey, Carl! ¡Bobby ha tenido un accidente! ¡Está atrapado en el hielo! ¿Puedes ayudarlo? ¿En qué vehículo te convertirás, Carl? ¡Carl, transformate! ¡Wow! ¡Eres un supercamión rompehielos! ¡Vámonos, entonces! ¡Espera, Bobby! ¡Aquí viene supercamión! ¡Se está moviendo tan rápido y rompiendo todo el hielo en trozos pequeños! ¡Aquí hay una línea de remolque, Bobby! ¡Agárrate firme! ¡Sam! ¡¿Podrías ir a buscar a Tom?! ¡Necesitamos que lleve a Bobby a su tienda! ¡Aquí está Tom, Bobby! ¡Él va a cuidar de ti ahora! ¡Wow, supercamión! ¡Eres increíble! ¡Supongo que es hora de irse, supercamión! ¡Gracias por salvar a Bobby y romper el hielo en el río! ¡Ahora es muy seguro para otros barcos! ¡Adiós a todos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Wow! ¡Auto City está hermosa esta noche! ¡Hola, bebé Frank! ¿Cómo estás? ¿No puedes esperar para la fiesta de Año Nuevo Chino esta noche? ¡Será increíble! ¿Qué viste, bebé Frank? ¡Oh, esto! A medianoche, todos se reúnen aquí y observan cómo las lámparas se elevan hacia el cielo. Pero todavía tenemos que esperar una hora. ¿Bebé Frank? No creo que debas presionar él. ¡Bebé Frank, no! ¡Oh, esto es malo! ¡No deberíamos presionar ese botón, bebé Frank! ¡Por supuesto! ¡Llamemos a Super Camión! ¡Sólo él puede hacer algo antes de la medianoche! ¡Hola, Carl! ¿Listo para el Año Nuevo Chino? Bueno, antes podríamos necesitar tu ayuda. Bebé Frank lanzó accidentalmente un par de docenas de lámparas al cielo. Necesitamos recuperarlas antes de la medianoche. ¡Oh! 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 ¡Impresionante! ¡Vas a ser un dragón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Carl, transfórmate! ¡Eres un supercamión impresionante! ¡Es hora de salvar el Año Nuevo Chino! ¡No te preocupes, bebé Frank! ¡Súpercamión debería estar aquí en cualquier momento! ¡Aquí está él! ¿Puedes ver esas lámparas en el cielo? ¡Aquí hay una! ¿Cómo vas a atraparlas? ¡Oh! ¡Eso es inteligente! ¡Hay más aquí! ¡Lo estás haciendo genial, supercamión! ¡Sigamos! ¡Deberías apoyar, bebé Frank! ¡Justo a tiempo! ¡Parece que las tenemos todas! ¡Muchas gracias, supercamión! ¡Creo que puedes presionar el botón ahora, bebé Frank! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Ahora! ¡Feliz Año Nuevo a todos! ¡Ahora! ¡Oye, tienes razón, bebé Frank! ¿Dónde está supercamión? ¡Miren! ¡Es lo más destacado del espectáculo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto!